Hola sobrinos, ¿cómo están? Soy Ancarlo, Tutero Recuteco y hoy nuevamente estoy con ustedes para hacer una receta. Como vieron en la descripción, hoy vamos a hacer una salsa muy famosa que acompaña a las parrillas en todo el mundo. Esta salsa, digamos, tuvo origen en Argentina, según lo que me explicaron a mí. Cuando estuve por allá, en la Escuela Argentina de Parrilleros, descubrí que el chimichurri realmente no es como yo pensaba. Aquí en Perú, si tú hablas de chimichurri, te vas a encontrar con una salsa verde que tiene ajo, perejil y demás, pero realmente allá no es tanto así. Es más, la primera diferencia es que no es verde, sino que es rojo. Yo me quedé igual que tú. ¿Quieres aprender a hacerlo? Yo te enseño ahorita. Ven, acompáñanos. El chimichurri que conocemos aquí en Perú, que es este clásico verde que encuentras en restaurantes, que encuentras en supermercados, inclusive tú lo puedes hacer en tu casa. ¿Qué es lo que tiene? Te cuento qué es lo que tiene. Tiene ajo, perejil, aceite de oliva, un poquito de vinagre, sal, pimienta, nada más. En realidad, esto en otros países, o bueno, digamos, en Argentina, esto no se conoce como chimichurri, sino que se conoce como provenzal. Yo te voy a enseñar a hacer la versión de chimichurri que me enseñaron a hacer a mí, porque versiones hay un montón. Digamos, cada argentino tiene su versión de chimichurri, pero yo te voy a enseñar la que me enseñaron, y esta, de verdad, que resulta muy rica, y le encontré un sabor familiar, que ahora te voy a contar cuál es. La versión que voy a hacer yo, no es con ingredientes, digamos, frescos, sino vamos a hacer una versión que es para conserva. Quiere decir que lo que vamos a hacer ahorita, con los ingredientes que te voy a mostrar, vamos a deshidratarlos un poco, les vamos a echar los insumos que se necesitan para un clásico chimichurri, y esto te va a durar en tu refrigerador tranquilamente unos meses, y te digo, dos, tres, cuatro meses, hasta cinco de repente. Vamos con los ingredientes. Bueno, Solic, aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar para este chimichurri, que es pimiento rojo picado en cuadritos, cebolla blanca también picada en cuadritos, tenemos dientes de ajo picados, chiquitos, finamente, tenemos vinagre, agua, orégano seco, aceite vegetal, un poco de pimentón o páprica, y esto de aquí. En Argentina utilizan un tipo de ají, que es el ají molido, que es un ají similar a nuestro ají mirasol, a ese que está seco. Entonces, yo lo que he hecho aquí es darle una vuelta a todo esto y usar los ingredientes peruanos que tenemos acá para mezclárselos, y queda buenazo. Esto es ají panca y ají mirasol. Tú vas al mercado, le pides a la señora que te dé esos que ya están secos, le das una pasada por la licuadora rapidito nomás, y lo vas a tener así. Esto es lo que le da el color rojo, al igual que el pimentón, al chimichur, y el saborcito que vas a obtener al final es muy, muy rico y combina con distintos tipos de carne, con chorizos, qué sé yo. Ojo, esto de acá tú no necesariamente lo tienes que hacer en la parrilla, lo puedes hacer en la sartén de tu casa, porque yo voy ahorita a aprovechar la brasa que tengo para hacerlo ahí, pero tranquilamente lo puedes hacer en tu cocina, con tu sartén, y te va a quedar genial. Entonces, vamos a empezar. Una vez que tengamos la sartén caliente, es la cebolla blanca. En este punto, vamos a echar el pimiento. Vamos a incorporar el ajo picadito. Más o menos, acá hay unos 8 dientes de ajo, aproximadamente. Igual en la descripción les voy a dejar todas las cantidades. Un poco de sal de maras. Cuando nuestro ajo ya esté cocinado, vamos a pasar a girar los ingredientes secos. Pero todavía no, necesitamos que esto todavía sube un poco más, se deshidrate un poco más, y una vez que esté así, ya le ponemos lo demás. Vamos con los ingredientes secos. Primero, un poco de orégano. Y lo movemos. El ají panca, o ají molido si tuvieras. Va a picar un poquito, pero de verdad que queda bien rico. Mezclamos. Un poco de pimentón o páprica. Y ahora vamos con los líquidos. Vinagre, tinto. Y un poco de agua. Aquí ya le eché un poquito más de vinagre, y le eché todo el vaso con agua que tenía. Entonces, sí la idea no es que esté tan seco, sino que tenga, tiene que estar medio líquido, así como está ahorita, como una salsa. Entonces lo vamos a dejar acá cocinar un rato más, y luego lo vamos a apagar. El aceite se echa al final cuando ya está frío. Bueno, ahora que ya tenemos todo el chimichurri aquí, en una bandejita, después de haberlo deshidratado, al final colocamos aceite vegetal, o de girasol. Yo recomiendo más este tipo de aceite, no el de oliva, para esta preparación, porque también lo vamos a meter en el refrigerador, y después el aceite de oliva se puede hacer como grumos. Que no es la idea. Entonces echamos un poco de aceite, y ya tenemos nuestro chimichurri listo. Bueno, y ya tenemos nuestro chimichurri aquí, una vez que ya le echamos aceite, mi recomendación, para que los sabores se potencien más, y se concentren más, lo pongan en un pote así como este, y lo pongan en la refrigeradora. Si vas a hacer tu chimichurri, recomiendo que lo hagas de un día para otro. Va a quedar mejor. Y con el pasar de los días, va a quedar mucho más rico, de todas maneras. Este es uno que yo ya tenía, que tiene todo el saborcito, y como se habrán podido dar cuenta, este es rojo. ¿Se acuerdan que les enseñé el otro? Aquí tienen la diferencia. Entonces esto digamos que sería una provenzal, y este es tu chimichurri. El saborcito de este chimichurri, es digamos, similar al juguito del escabeche. O sea, como para que se hagan una idea, a qué sabe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!